La detención de dos sujetos se da debido a que se los vincula con actos delictivos, según lo que expresa los elementos de la CIPROVAC de la Policía Nacional. Los individuos habrían atracado un vehículo de transportación pública, de ahí que empezaron con las investigaciones, dieron el golpe, fueron presentados en el cuartel Moreno. Es así que se logra la aprehensión de dos ciudadanos que estarían posiblemente involucrados en el robo del día de ayer, de un robo en una unidad de servicio público. A las 19 horas aproximadamente se comete un asalto y robo a mano armada al conductor de un vehículo de transporte público de la línea 160, quien es intimidado y sometido por la fuerza a quien se le arrebata sus pertenencias y objetos de valor. Pero las cosas no terminan ahí, pues los sujetos estarían también relacionados con otros actos, los cuales apuntaban específicamente a los buses. Es decir, el conductor del bus de transporte público lo reconoce plenamente como aquellas personas que cometieron el delito el día de ayer. Analizando videos de fechas anteriores, también habrían participado en el asalto y robo a mano armada a otro conductor. De ahí que las investigaciones se profundizan, quieren determinar si es que los detenidos serían parte de algún tipo de organización delictiva. Así probable, hace pocos momentos, acaba de detener a dos ciudadanos, también que se dedicaban a la modalidad del robo, a través del forzamiento de los diferentes objetos o autopartes de vehículos, en este caso en el interior del parqueadero de un centro comercial al sur de la ciudad. Informó Julio César Sao. Gracias. Gracias.